Cuando ponen a Yaritza Cuando te dicen que sin crema Aquí tiene su frappe Pero te dije sin crema Se la quito Cuando la amaneces ¡La amaneció! Cuando te invitan a la feria Amor, ¿vamos a la feria? Sí, vamos Pero del empleo Cuando van a poner un Kentucky El otro día mi mamá pensó Que iban a poner un KFC aquí Pero no, es más celebrada gente ¿Qué mamá? ¿Qué opina? ¿Qué tienes que decir? ¡Ay, me equivoco! Cuando te encuentras a Zoe Nada que pueda perder Nada que no pueda hacer Algo que te olvide Algo que te jure Nada que pueda perder Los bailes en mi país Cuando grabas a Yaritza Cuando ponen la del Titanic El transporte en mi país ¿Me juegan camarones? ¿Me juegan camarones? ¡Ay, cofer! A ver, de este lado Vengo ¿Cómo estás? Doña ¿Con confianza? Usted sí quiere Yo la veo como Sí quiere, sí quiere Sí quiere, sí quiere Los anuncios en mi país A ver, mi raza ¿Qué les parece ese bienvenido? ¿Qué anda mal ahí? ¿Qué anda mal ahí? Cuando te agarran distraído Cuando estás con tu suegra Ella es mi suegra ¿Suegra? ¿No se va a meter? No, hijo Pues ya ve que en todo se mete No, hijo Y nos gusta comer chickenes Porque soy delicada para comer Es que mi estómago es muy frágil Y me das cuelches cuelmanza Cuando te echan aventón Ya, le dije Le dije Le dije Ah, qué mierda La madre No ¿Me tomaste? Sí Le dije Cuando eres la voz del meme Eso 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 Qué asteris Qué asteris Es que hace igualito a la uno Cuando te sacan a bailar Las lesiones no permitieron que él brillara Pero fue uno de los mejores en América en su momento Él era Matías Fernández Los vendedores en la playa Estoy loco Estoy loco Las palomas tristes O sea, mamón, güey Siempre me encuentro palomas tristes, güey Estás triste, mija Tu compa en el trabajo Nadie pero nadie Mi amigo midiendo cuánto creció su plantita Oye, ¿cuánto creció? Es la señora de las plantas Cuando te quedas dormido Hoy presentamos Goku se recupera Cuando te dejan cuidando la casa Chencho Ya me voy, güey Ya me voy a chambear, güey Si alguien se mete, güey Le partes su Bien macizo, güey Le partes su Oíste Tú párteles su Quien se meta, güey Cuando amaneces de malas Oye, manse Qué bonita andas ahora Con el cabello cortito ¿Y qué tiene? Ay, pues qué guapa te ves Luego Cuando te acaban de pagar Mi mamá No tengo dinero No soy banco Mi mamá también Cuando te meten un susto Alguien estaba jugando FIFA A las 3 de la mañana ¿Un sustito? En ese momento Cel sintió el verdadero terror Cuando te espantan Vengo llegando a esta casa Donde voy a trabajar hoy Y entro, pues, así Y no maches Mira esta Miñacota, mira De tamaño de gente, pues Me espanté Vengachísimo A la Cuando se te hace tarde Cuando te lleve el diablo Las abuelitas en mi país No, abuelita Abuelita No le tiene miedo El ratón a usted No Déjelo Alcanza a ver Algún papel Lo macheteó Cuando vas al rancho A lo que yo vine Fue a esto Cuando te mandan Por las tortillas Las tortillas, güey No, no sé No mames, de las tortillas ¿Dónde? ¿A dónde? De otra vez hasta allá, güey No, no Cuando te quedas Con tu novia Se durmió Con una princesa Y despertó Con un vato Cuando te atraviesas Cuando vas a la talacha Y con Mario Llegaron los botes, güey ¿Cuánto me toca? Me dieron mil, güey Pero te toca 300 300 por partido Bueno, cobro 200 100 por gol Pero como no hice gol Te regreso 100 Bueno, pero como no jugué Cuando te acaloras Cuando te haces un cambio de look ¿Qué tal, amigo? Vamos a hacer un corte de doctor No les puedo decir Cómo va a quedar Pero les puedo dar una de la entreguita ¿Por qué no? Tu compa, el otaku Hola Pues para empezar No tengo 30 años No sean así Tengo 32 Dos años más Pero bueno Y bueno, ¿por qué no puedo ser así? Me gusta el ego Me gusta el anime Me gusta videojuegos Me entiendo ¿Por qué no podría ser así, viejo? Digo, todos disfrutamos la vida, ¿no? Sí, supongo que así es la gente Cuando estás bien concentrado El juego comienza en 3, 2, 1 El perro burro ¿Alguien lo sabe? Yo, yo ¿Alguien? Yo sé, yo sé Pregúntame, pregúntame Cuando hay producción Quita esa silla, quita esa silla Quita esa silla, quita la silla Y a su barco le llamó Cuando llega tu compa Soy el diablo Soy el diablo Cuando es tu primer día de uni Mi nieto de la escuela Va apurándose a llegar Con sus libros bajo el brazo Va todo el reino animal Cuando ves el futuro ¿Por qué pones así tu dedo, mamá? Para que caiga en 3 3, 2, ahí ¿Y ya con eso va a caer en 3? Sí Sí 3 3 3 ¿Lo estás manifestando? 3, sí 3 puntos para la Barbie 3 3 3 ¿Qué voles? ¿10? 3 3 puntos Cuando te mandan a patrulla Este fin de semana Recuerda que no tienes que estar montado para disfrutar en Camadeva Cuando te dan la bendición Cuando no te gusta la comida mexicana Si tanto no les gusta la comida de México Pues váyanse a chingar Váyanse a chingar Váyanse a chingar Váyanse a comer Júgues, chiquen, no sé qué madre Los trabajos en mi país ¿Y por qué no renuncias a tu trabajo? No lo entendería No llores, vato No llores Cuando quieres ser romántico Cuando tu novio quiere ser romántico Pero no se le da Váyanse a la bebé Cuando te anda del baño No, 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 vete, vete ya Atrás de la arena, atrás de la arena Atrás de la arena Eduardo, te lo juro que me filmas Apaga esto No, apaga, apaga Cuando te gustan las micheladas ¿Dónde está el corazón para mí? Matías Fernández Las lesiones no permitieron que él brillara Pero fue uno de los mejores en América en su momento Él era Matías Fernández Razona, prepárense Porque este 10 de agosto Sale nuestra nueva rola Como tú ninguna Para que la guarden en todas las plataformas digitales Y también sale el video en YouTube A las 8 de la noche El jueves a las 8 Para que preparen y bailen Esos buenos comiones, Raza Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN Lalalalalala Los ADN Lalalalalala Los ADN